¡Suscríbete al canal! Oye, déjame llamarla así Pero bueno chicos, en esta ocasión estamos en el episodio número 2 de... No me lo creo, 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 no me lo creo What the fuck En esta ocasión estamos en el episodio número 2 de esta nuestra maravillosa serie Hardcore Y bueno gente, ustedes ahora mismo se estarán preguntando Jesús, ¿Por qué tienes hierro? ¿Por qué tienes dos de lana? ¿Por qué tienes esa cara? Pero bueno, ya es muy fácil, ya grabé o había grabado el episodio número 2 ¿Qué pasa? Que no se grabó el audio Y de hecho no sé si en este se está grabando el audio, así que... no sé Pero bueno gente, en el anterior capítulo que grabé no se grabó el audio Pero sin embargo pasaron algunas cositas interesantes como por ejemplo estas Sí, como acaban de ver en el episodio me morí Pero como no se grabó el audio, como lo pueden estar comprobando, pues amigos míos he resucitado Mediante el proceso de resucisión he vuelto Y bueno gente, que en este capítulo pues lo que quería hacer era ir a una mina Y fui a una mina, pasa que al final pues terminé muriéndome porque me explotó un creeper, ¿no? Yo tenía pensado subir ese episodio y pues hubiera quedado bastante divertido Porque se repetía la maldición de que moría en el segundo capítulo igual que las otras temporadas anteriores Pero bueno, gracias a Dios y a la Virgen no se grabó el audio y tenemos que repetir el episodio Y por eso amigos míos... ¡Estoy de aquí en el vuelta! Bueno pues como iba diciendo quería buscar en ese episodio una mina para explorarla, ¿no? Y conseguir un poquito de hierro Solo conseguí siete Pero en este video vamos a conseguir muchísimo más hierro Pero bueno, también tengo algún... un poquito más de comida por aquí La cual vamos a cocinar pero no sé que antes meternos a una mina Hay gente que en el segundo capítulo ya va full hierro Yo en el segundo capítulo apenas estoy buscando mina Pero bueno gente, pues vamos a buscar una mina Vamos a disponernos a buscar una fucking mine Para minar un poquito de materiales Y espero esta vez no morirme Bueno, también quiero agradecerles y darles las gracias Porque en mi canal principal llegué a 3400 subs Y en este, el episodio anterior tuvo bastante apoyo Así que, oye, qué mejor que darles las gracias, ¿no? Pues sabes que te digo, broercito Que vamos a hacer aquí un pabajo Porque es que para andar buscando mina Vamos a hacernos una mesa de crafteo Porque creo que la mía la dejé Así que vamos a hacernos una Básicamente para craftarnos una espada Podría hacérmela de hierro Pero no lo voy a hacer Vale, con este hierro Podríamos hacernos ya nuestro bellísimo escudeto No, vamos a intentar buscar una mina Porque es lo que necesitamos Ahora mismo necesitamos una mina Porque además se va a hacer de noche Y no creo que en las minas esté más seguro Pero oye, al menos estamos consiguiendo materiales Bueno, vamos a ver si encontramos mina por aquí Me encantaría poder encontrar también diamante en este episodio ¿Te imaginas que encuentre diamante en este episodio? Prefiero... ¡Oh! 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 Hay un creeper ahí ¡Pero hay diamante! Pues allá hay lava Y otro creeper, madre mía Bueno, pues yo voy a picar hacia el agua esta que está por aquí Porque, oye, hay un creeper también por acá Y no quiero enfrentarme a él Miren, vamos a cocinar el hierro Porque me voy a hacer una espada de hierro Y también me voy a hacer un cubo de agua ¿Para qué? Pues para quitar toda esa lava y no morirme ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? Son dos menas de diamante ¡Uh! Vale, pues ya tengo para hacerme un... Una cubeta Cosa que viene bastante bien Así que vamos a hacernos ya la cubetita Y también necesito hacerme un pico Claro, no me va a dar para la espada si me hago el pico ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! Ahí está Vale, pues nada, chicos No nos hacemos espada Porque es que no nos alcanza Vamos a hacernos el pico de hierro Porque necesitamos... Necesitamos para picar el diamante, básicamente Vamos ahí, vamos ahí Le damos pvp Le damos pvp Pongo una antorcha Vamos ahí, chaval Madre mía, otro Venga, venga, venga Que venga el siguiente Bueno, baja la voz un poco Que oye ¿Te imaginas que venga ahora tres creepers y me maten? Yo me reiría mucho, ¿eh? Bueno, tenemos por aquí Lápiz, Lazuli Y lo más importante Diamantitos, brothercitos Ahora puedo poner diamante en la miniatura Muy bien Bueno, pues nada, vamos a ver Aquí es una mena de... Oh, pensé que iba a ser una mena de uno, ¿eh? Pero no, 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 no Vale, chicos Y tenemos... No sé cuántos Vamos a ver, vamos a ver Cuatro, cinco diamantes, papu Dormimos para que se haga de día Porque es de noche Este tracho lo acabo de adivinar O sea, no sabía que era de noche Promete grandes cosas Espero que no sea como el gobierno Que promete, promete Y no cumple Pero bueno, por ahora Está cumpliendo Porque ya llevamos con esto... Oh, cuidado Con esto tenemos Doce diamantitos En el episodio dos O sea O sea, yo me quejaba De que en el episodio uno No entramos a una mina Y ahora, episodio dos Pum Doce diamantes Así de... Así de pro somos Vale, pues no quiero agarrar más carbón Porque es que ahora mismo No me interesa mucho el carbón Voy a agarrar un poquito Si acaso Porque van a necesitar antorchas Y un poquito para el tema de las antorchas Y como digo Y para el horno Porque ahora hay que cocinar todo el hierro Pues ya estaría, gente Así somos nosotros Diamante en el capítulo dos Primera mina a la que nos metemos Toma ya Diamante Bueno, segunda Porque recordemos que La primera que me metí Me morí Pero bueno Esperemos que no se cumpla La maldición de morir En el segundo capítulo De hecho, debería hacerme ya Las cosas Porque joder hermano Sigo yendo full Full mierda Porque ni siquiera llevo armadura Vale, tenemos oro Oro que nos va a venir bastante bien Sobre todo para el tema De las manzanas doradas Básicamente porque Voy a estar perdiendo vida Cada rato Entonces nos van a venir bien Las manzanas doradas Y bueno chicos En la descripción Les voy a dejar una encuesta La cual ustedes van a tener que contestar En la que Van a votar Si voy a morir En el primer En el tercer capítulo Suponiendo que no mueran este Este zombie es un suicida Ese tiró a por mi desde ahí Zombie estás muy loco Estás muy muy loco Ya los veo a todos En sus casas ahí Y eso se hace la armadura Agarro un poquito más de hierro Y me hago la armadura Que armadura me voy a hacer Si solo tengo ocho Ese wey Bueno pues por lo pronto Voy a hacerme un pico de diamante Para agarrar Y hacernos la mesa De encantamientos En el episodio siguiente Un pico De diamante Bien pues vamos a intentar Buscar más hierro Que es lo que nos haría falta Ya que bueno Tenemos Tenemos más diamante Que hierro O sea Ya con eso Que más queremos Chavaloides Vale tenemos escudo Tenemos escudo No problem No problem Vale 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 Dos golpes Muy bien chicos Muy bien muy bien Vamos dominando el arte Poco a poco Vamos dominando el arte Del escudeo Señora gaña No debió usted Atacarme Porque ya domino El arte del escudeo Mira golpe Venga 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 Madre mía Media vida Me quitaron Mira yo no me la voy a jugar Y voy a empezar ya a cocinar mi hierro Porque No 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 piedra no A cocinar mi hierro Porque es que estoy viendo que me muero Estoy viendo que me muero Al menos una pecherita y una espada Estarían bien A ver si por aquí encontramos Oh mira mira que hierro Que me iba a dejar Vale 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 Todo este hierro nos viene muy muy bien Como digo Mira acá me dejé más Pero bueno Y yo buscando hierro Y me estoy dejando todo No 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 Escudeamos Golpe golpe Escudamos Golpe 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 Que pro que somos Vale 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 Nos podemos hacer un pantaloncito Y ya estamos más o menos equipados ¿Cuánto nos quedan por cierto? Seis Bueno siete Bueno con esto podríamos hacernos un casco Y nos faltarían dos para las botas Así que no vamos nada Pero que nada mal Por aquí Por acá Y tenemos botichuelas chicos Ahora sí Es que no me veía Ahora sí Vamos Full hierro Ya estamos Como diría mi padre Mamadísimos Y bueno gente Pues por aquí voy a ir dejando el episodio Porque parece ser que ya no hay más nada Vamos a ver si es de noche Vale es de noche Vamos a hacerlo de día Para mañana en el episodio Bueno mañana Para en el próximo episodio Salir de día Pero bueno mi gentusa hermosa En este capítulo La verdad que nos fue bastante bien Y no que lo digan Mis nueve diamantitos Más mi pico Espero que de verdad Este capítulo les haya gustado Los haya entretenido Y bueno Pido perdón Por no haber grabado El capítulo anterior Y haber muerto Pida perdón No fue mi culpa No me di cuenta De que estaba grabando el audio O sea Yo nunca muevo nada Y no sé por qué no se grabó el audio Pero bueno gente Espero que este video Les haya gustado Los haya entretenido Y nos vemos En lo próximo Bye bye